Bienvenidos al canal Paz Mundial nuevamente, mi nombre es Lucas y estoy aquí una vez más para hacer un video y esta vez para ver cómo son las prioridades del ser humano. Estamos a punto de una tercera guerra mundial y nadie hace un hashtag para en la guerra o basta de guerras o un hashtag diplomacia entre Ucrania y Rusia, lo que sea. A la gente le preocupa más lo que pasa en Netflix. En Argentina es tendencia adiós Netflix con 15.300 tweets y en el mundo hay noticias. Adiós Netflix, avalancha de quejas y memes por las nuevas reglas para compartir cuentas. Y estas son las prioridades del ser humano, se queja más porque Netflix te va a cobrar por cada uno que usa el servicio y no te deja compartir cuentas que por el posible fin de la civilización por una guerra nuclear. Y así estamos como sociedad, me parece que esto es lamentable, que ignoremos así lo que está pasando en Ucrania, en Rusia, en el posible choque entre el eje del mal como lo catalogan China, Irán, Corea del Norte y aliados contra Estados Unidos, OTAN y aliados. Entonces, esta es la sociedad que tenemos. Ojalá la gente utilizara las redes sociales, además de para quejarse con Netflix, para pedir algo importante. Que en Ucrania se termine la guerra, que Rusia termine la invasión, que todos utilicemos las redes sociales para expresarnos un poquito, un poquito nomás, sobre este tema. Paren las guerras, adiós guerras. No, no. Es más importante Netflix. Estas son las prioridades del ser humano, así vivimos en nuestra nube de flatulencias. Una nube de flatulencias hedionda que nos está llevando al borde de la autodestrucción. Vamos a cambiar las variables, vamos a hacer que la humanidad pueda superar un supuesto gran filtro y evita la autodestrucción de la civilización. Ojalá. De seguir así, no lo vamos a hacer. Las prioridades de la humanidad quedan reflejadas. Adiós Netflix. Importa más que parar la guerra en Ucrania para el común de la gente. Con esto me despido. Muchas gracias por tu tiempo. Yo me voy de acá. Vos, hacé lo que quieras. Gracias.